Un software es el conjunto de componentes intangibles que hace que funcionen ordenadores, móviles, tablets y otros dispositivos similares. Estos componentes están constituidos por programas y aplicaciones, y por información del usuario, así como por los datos procesados, diseñados para cumplir determinadas funciones. En otras palabras, el software es todo aquello que estos dispositivos hacen, ya sea reproducir música o video, iniciar una aplicación cualquiera, permitirte enviar un mensaje de voz, leer un e-book, acceder a Internet, descargar y probar un juego, enviarte una notificación, tomar y ver fotografías, disparar la alarma del despertador y mil cosas más. Todo, absolutamente todo lo que se puede hacer en un dispositivo electrónico, está relacionado con un software. El software más importante es el sistema operativo, que funciona como un sistema de comunicación entre el dispositivo y el usuario, al permitir que este último pueda darle indicaciones al ordenador a través del teclado, el ratón o la voz y los dedos si se trata de un móvil. Sin el sistema operativo, el dispositivo sería solo un cascarón de plástico sin vida. Desde un punto de vista más técnico, el software se puede definir como un conjunto de instrucciones, protocolos, algoritmos, rutinas, que le indican a la computadora cómo llevar a cabo las operaciones necesarias para funcionar. Tipos de software Existen cuatro tipos de software. Los que sirven para crear otro software. Los que dan vida al ordenador y nos permiten interactuar con él. Los que llevan a cabo acciones concretas, como escuchar música o escribir una tesis. Y los que están diseñados con la mala intención de dañar a otro software. Software de programación Es la clase de software que emplean los programadores y otros especialistas de la informática para crear otro software, como pueden ser juegos, procesadores de palabras o aplicaciones descargables para el móvil. Este tipo de software no viene por defecto en ningún ordenador común y es altamente improbable que alguna vez entres en contacto con ellos, a menos que decidas aprender programación. Un ejemplo de este tipo de software es Sublime Test, un sencillo editor de texto diseñado especialmente para la programación. Software del sistema En esta categoría se encuentran los sistemas operativos, como Windows, Mac OS y GNU Linux. Este tipo de software hace posible el ordenador tal como lo conocemos, con su escritorio poblado de pequeños íconos en el cual podemos desenvolvernos utilizando el teclado y el ratón. Si el ordenador fuera una pintura, el sistema operativo sería como el lienzo y el marco dentro de cuyos límites podemos ver decenas de programas en acción, como el navegador de Internet, el reproductor de MP3, el procesador de palabras, entre otros. Los software del sistema también cumplen la función de una interfaz, es decir, poner en comunicación al usuario con el ordenador, de modo que el primero pueda darle instrucciones por medio del ratón, el teclado y la pantalla táctil. Software de aplicación Aquí están todas aquellas aplicaciones que normalmente descargamos en el móvil, como Whatsapp, Twitter y otras redes sociales. Pero también son software de este tipo los juegos de video que jugamos en el ordenador, el navegador a Internet, el antivirus, etc. Existen software de aplicación mucho más complejos, como el editor de imágenes Photoshop o como aquellos diseñados para ayudar a las empresas a llevar la contabilidad. También hay software que facilitan a los arquitectos el proceso de diseño, o capaces de realizar simulaciones muy complejas, como por ejemplo, el estado del universo hace miles de millones de años. Software malicioso Malware Hay de diversos tipos, virus, spyware, adware, troyanos, gusanos, entre otros. La mayoría han sido diseñados para infiltrarse en los ordenadores y robar información, como números y claves de cuentas bancarias. Algunos tienen un gran poder destructivo, a tal punto de dañar no solo el sistema operativo, sino también partes del hardware, es decir, elementos físicos del ordenador, software y hardware. Cuando hablamos de hardware, nos referimos a los componentes físicos del ordenador, tanto externos como internos. Entre los primeros están el ratón, el monitor, el teclado, la impresora o el disco duro externo. Entre los componentes internos están el procesador, el ventilador, el disco duro, la tarjeta madre, la tarjeta de video, entre otros. En cambio, el software, como ya hemos explicado, se refiere al accionar exclusivamente digital del computador e incluye el sistema operativo y todos los programas o aplicaciones instalados. Por eso se dice que es un componente intangible y no físico. Software comercial libre y gratuito Otra manera de clasificar los software es desde el punto de vista de su distribución, es decir, de qué manera llegan al público. Desde este punto de vista, los software se dividen en tres tipos, comerciales, libres o gratuitos. Software comerciales Son los que están a la venta, ya sea a través de Internet o en un local comercial en físico dedicado al ramo de la computación. Cuando compras uno de estos software, obtienes una copia con una clave numérica que garantiza que esta copia en particular solo podrá ser usada por ti o por quien tenga tu permiso. Es importante comprender que cuando compras un software comercial, lo que adquieres no es el software en sí mismo, sino solo una copia. Es como comprar un libro, adquieres un ejemplar, no los derechos sobre el texto. Esto explica por qué el dueño original del software tiene el derecho de hacer actualizaciones sin necesidad de tu consentimiento expreso. Ejemplos de software comercial son, entre muchos otros, Microsoft Windows, Microsoft Office, AutoCAD, TeamViewer, iOS, Avast Antivirus, CorelDRAW, etc. Software libres Libre no quiere decir gratuito, quiere decir que es de código abierto. En otras palabras, que el dueño del software da al usuario la posibilidad de modificar el software de acuerdo a los deseos o necesidades particulares de este último. Muchos software libres o de código abierto son gratuitos, mientras que otros pueden ser adquiridos mediante un pago. Ejemplos de software libres son Mozilla Firefox, Ares, Apache OpenOffice, Notepad++, ClipArt Library, Avogadro 1.1.1 o WordPress, entre muchos otros. Software gratuitos Se puede adquirir libremente, sin costo, a través de la web. Las aplicaciones de redes sociales, por ejemplo, pertenecen a este tipo de software. Muchas de estas aplicaciones gratuitas muestran publicidad. Muchas veces coinciden los software gratuitos con los libres. Por ejemplo, Notepad++ o Mozilla Firefox. Gratuitos son también el sistema operativo Linux, OpenOffice y Mule, entre otros.